Coge la copa y nos vamos aquí. ¿Es eso? Sí. Venga, motor, acción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La serie es un thriller policiaco con tintes de family noir, es decir, que hay trama familiar y trama empresarial, con fondo medioambiental y fondo social. El detonante son dos cadáveres que se encuentran en un pueblo que fue sumergido en la construcción de un pantano hace más de 20 años y después de un larguísimo periodo de sequía ese pueblo vuelve a emerger y encuentran dos cadáveres que disparan las historias a los dos lados de la frontera entre España y Portugal. Una parte en Cáceres y otra parte en Lisboa. Tengo el dinero aquí, que yo lo vea, ¿no? Dos segunditos, tres de tensión. Y ahora espero más. Claro, espera más, era inmediato, ¿no? Sí, porque como que se da cuenta que voy a coger algo y tal. Pues entonces... Y además piensa que en realidad ya haría así. Si me das tiempo haría... De tiempo es lo mismo que ahora. Vale, ok. De tiempo es lo mismo que ahora. Vale. ¿Sabes? Si estás aquí... ¡Pues chac! ¿Sabes? ¡Pam! ¡Pam! Vamos a hacer un impacto en un cristal y para activarlo pues vamos a hacerlo a distancia con un telemando especial. Dos pequeños squibs en el cristal. De manera que cuando exploten, como es un cristal atemperado, pues lo va a resquebrajar como haría el impacto de una bala. ¿Vamos a ver? ¿Lo tienes, Paz? Sí, cuadro. Y... ¡Acción! Que lo que se utiliza en estos rodajes son armas de fogueo que están preparadas para que no puedan dispurar munición de verdad. El proyectil falta, lleva lo que es el casquillo y lo que es la pólvora. Y básicamente pues es como un arma de verdad, se monta igual. Y el tema del accionamiento y todo es lo mismo. Son muchos los personajes que están en sequía. Hay una parte de personajes españoles y hay otra parte de personajes portugueses. Por lo tanto tuvimos que hacer un trabajo profundo de búsqueda para encontrar a los actores que representaran bien a estos personajes. Sobre todo nos costó un poco más en Portugal, no por nada, sino por puro desconocimiento. Y entonces tuvimos que conocer a actores y actrices que hasta el momento no conocíamos y que tengo que reconocer que son magníficos todos. Por parte española tenemos a Rolfo Sancho, a Elena Rivero, Juan Gea, Fanny Gautier... Elena Rivero, que hace el papel de Paula y está magnífica. No puedo, no puedo con este, con Santiago, no puedo más. ¿Qué le haces, Santi? ¿Qué no me haces? Qué me la vergüenza, qué me la vergüenza yo a la cámara. La cámara engorda. La cámara engorda. Tenemos un protagonista que es Marco de Almeida en el personaje de Hélder, que es absolutamente fantástico. Yo no lo conocía y me ha sorprendido muchísimo, tanto él como todos los demás. Quiero presentarle al inspector a Llanes. Hay un informe forense que habla de dos claros homicidios. Por no hablar de las huellas encontradas que atestiguan la presencia de una tercera persona en el lugar de los hechos. Él es el inspector Hélder Gómez. Hélder Gómez, de Portugal. También hemos tenido incorporaciones puntuales y que dan a la serie un caché que sería difícil si no estuvieran ellos. Hablo, por ejemplo, que hizo un papel muy pequeño, Juan Margallo, que es historia viva del teatro español. Tuvimos el placer de tenerlo para un papelito que hizo de manera fantástica. Luego vinieron las expropiaciones y nos echaron. Si no pudieseis hacer nada. Bueno, hicimos manifestaciones. Para hacer sequía me rodeé de un equipo técnico que, si no es el equipo soñado, se parece mucho por su implicación y su experiencia y sus horas de vuelo en ficción. Yo tenía de director de fotografía a Víctor Tejedor, a director de arte Colto Vallés, Saray en maquillaje, Anon Rubia en peluquería. Bueno, la verdad es que he estado muy, muy bien rodeado. La dirección de sequía la he compartido con Oriol Ferrer. Yo me he encargado del capítulo 1, 2, 3, 7 y 8 y Oriol del 4, 5 y 6. Bueno, la verdad es que al final era como si la dirigiera uno solo porque, bueno, digamos que hemos llegado a un grado de conocimiento mutuo bastante profundo y los dos hemos estado de acuerdo en hacer el mismo tipo de serie. Ha sido todo muy sencillo con él y yo creo y espero que sus capítulos estén mejores que los míos. Sí, claro. Entonces, vamos a pasar una vez más y vamos a ver el vídeo. Pues mira, en general cada serie es un mundo. Esta, concretamente, cuando cogí el proyecto, que además me doy las gracias a los productores porque es un proyecto precioso, es una oportunidad de tratar un tema muy importante que es la electricidad, que está ahora tan de actualidad. Y entonces cuando cogí este proyecto vi, vamos a hacer una, que el fondo, el fondo de la historia, la historia es tremenda, hay unos personajes magníficos, un equipo actoral que es una maravilla, pero a mí la historia me atrajo, digo, es una historia distinta, no es lo convencional. Aportar lo que tiene histórica o de Cáceres y está dentro de la historia, pero quería aportar el Cáceres moderno, el Cáceres del siglo XXI. Hemos actuado directamente en la ciudad, en las zonas más actuales, más modernas. Por ejemplo, esta comisaría, esta comisaría que estamos aquí, está basada en la comisaría real, que si tú vas a la comisaría real te sorprende porque es un edificio y unas instalaciones muy modernas, muy actuales. Es un edificio de nueva generación y aportando todos los espacios y toda la riqueza arquitectónica de la actualidad. Uno de los decorados más complejos que teníamos era reproducir en un pantano las ruinas de un pueblo que estaba hundido y que había desaparecido. Sino que reproducir todo ese pueblo, parte a nivel de decoración tradicional, con construcción tradicional, y parte digital, o sea, una conexión muy importante con efectos visuales para que los personajes, cuando están actuando, estén con términos reales, con construcción real, y los fondos eran digitales todos. Nosotros, a nivel estético, pasamos de lo más glamuroso, del oro, de la plata, de las casas descomunales enormes, a la miseria de un sitio donde prácticamente está pisando la basura. Eso, a nivel emocional, para mí es fantástico, porque con esos decorados transmito esos dos extremos de esta sociedad. Yo siempre que empiezo en un proyecto, para mí es muy importante el valor del equipo, y doy las gracias al equipo de arte, del atrecista, del decorador, todos. Perdona, ¿te puedo hacer unas preguntas? No. Es muy duro este rodaje. Depende del momento. Yo aprovecho la hora de comer para descansar un poquito y luego darlo todo en el rodaje. Entonces, se han implicado. Ha habido una conexión, pero no solamente a nivel de arte, ha habido una conexión grupal de toda la serie. Y cuando hemos acabado en Portugal, era como si hubiera acabado ya la serie, porque prácticamente todos conectamos muy bien y todos hablábamos del mismo lenguaje y teníamos las mismas preocupaciones. Chicos, hemos terminado también nosotros, con vosotros, aquí en Portugal. Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso. Sois un equipo impresionante y la unión que ha habido entre el equipo portugués y el equipo español ha sido magnífica. Muchas gracias, ¿eh? A todos. Ya hemos terminado el rodajito de hoy de sequía y yo tengo que hacer una cita muy importante que quiero enseñar. Yo me traigo a mi gato los rodajes, soy así, madrileño total, gato, gato. Hay una parte importante que también depende de nosotros, del departamento de arte. A nivel de vehículos, el vehículo es un elemento muy importante que potencia mucho al personaje. Por eso nosotros a cada vehículo hemos elegido, pues sí, este señor tiene que tener un coche de gama alta. Ese coche de gama alta tiene que tener este color, porque este color es más contundente, es más varonil, es más ejecutivo. Hasta el coche más controloso, hasta el coche del atraco, que es muy singular. Hemos elegido un vehículo que es un vehículo ahora mismo de colección, pero en aquella época era un vehículo que era accesible a muy poca gente. Y es un vehículo que tenía una potencia de motor extraordinaria. El coche aporta mucho a las historias, porque definen muchísimo las épocas. Y definen muchísimo el poder adquisitivo del personaje y cómo es ese personaje. Para eso nosotros, a la elección de los coches, le damos un valor enorme. En esta producción, en este caso, ha sido una producción generosa. Han sido medio centenar de vehículos. Entre vehículos decorativos y vehículos de acción, tanto vehículos como son coches o son motos. Nuestra función en la serie es la de la coordinación de los vehículos de escena. ¿Qué es un vehículo de escena? Un vehículo de escena puede ser o bien decorativo, que es para ambientar las calles, o bien vehículos de acción. Nuestra función es la localización de esos vehículos. Muchos los tenemos ya en nuestro garaje y otros nos toca localizarlos. Según nuestro director de arte, nos dice, pues mira, queremos un vehículo más señorial para este personaje. Para este otro queremos algo más juvenil. Ahí hacemos magia siempre. Siempre tenemos lo que nos piden. En el set de rodaje, llevamos los vehículos. Nos encargamos de su limpieza o de ensuciarlos, según nos exige el guión. Luego nos exigen ya las escenas de acción, que ya es cuando el actor tiene que hacer una entrada fuerte. Pues ahí les enseñamos y si no, vamos uno de nosotros, de nuestro equipo, o bien un especialista en vehículos. Son grandes detalles que hacen que esa producción sea espectacular. Las escenas de acción que hay, los vehículos con los que se hacen las escenas de acción. Todo eso es lo que hace que sea una producción de calidad. El trabajo lo comenzamos hacia mitad de marzo. Empezamos a hacer la prep. Según iban llegando los guiones, íbamos también haciendo un poco el plan de rodaje. Ha sido bastante complicado por cuestiones simples, que es que no tenemos plató. Todos son exteriores naturales, interiores naturales. Muchos lugares en que desembarcamos en un solo día y nos tenemos que ir a la noche. Siempre un buen atropello viene bien en esta época, en verano. El coche arrancará antes de que se gire. ¿Quieres por lo que desmira? Claro. Esto te va a dar más sustos. Si yo vengo aquí, me doy con esto, que aquí no me puedo. Dale, ¿eh? Dale, cuando preparamos, chicos, al golpe. Que estoy ya mayor, estoy ya mayor. Digo, aprovechas cualquier momento para hacer ejercicio. Tengo dos hernias y o esto está duro o me puede hacer mucho daño. Un día, tres, dos, uno, acción. Mucho más. Mucho más, ¿qué? Pues joder, que venga más rápido, que salga antes. ¿No te asigas las vértebras? ¿Cuántas más quieres? La preparación, pues, la hicimos hasta el 15 de junio, que fue cuando empezamos el rodaje. Hemos estado seis semanas en Madrid, una en Cáceres. Ahora estamos en Lisboa, que estaremos cuatro semanas y volveremos a Madrid para hacer cuatro semanas más de rodaje. O sea, que super Paula y Raquel y Edu sin más. Esa era Raquel Barrero, super Raquel Barrero. Hemos tenido una gran suerte de que, bueno, tenemos un equipazo, un equipazo. Los actores son realmente estupendos también, muy humanos, muy asequibles y que no nos han puesto problema alguno a la hora de rodar. Me parece buena gente, mira, qué buena gente. Soy la coordinadora COVID de este proyecto y conmigo viene siempre un sanitario, colegiado, obviamente. Cualquiera no puede hacer el test, todo esto tiene que estar bajo supervisión de un profesional. Son aproximadamente 100 test al día. Esto puede variar dependiendo de la gente que venga, la figuración y demás. Pero hemos hecho miles de test desde que hemos empezado. La verdad es que la gente se lo está tomando bastante bien. Al principio es un poco molesto, pero luego se lo toman como, pues eso, como tomarse el café de la mañana. Y el equipo se está portando estupendamente. Les estamos tocando mucho las narices. En muchas ocasiones, por ejemplo, el Steady, que lleva un peso potente, hace mucho calor en exterior, tiene que quitarse la mascarilla porque si no, no puede respirar. Ahí todos los compañeros mantenemos una distancia. Luego hay un equipo fundamental que es maquillaje, peluquería y vestuario. Y el director, que se acercan muchísimo a los actores, que obviamente está sin mascarilla, entonces les hacemos unos controles más a menudo. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Yo creo que además, si os parece, sería... ¿Cuánto tiempo? Sí, como un poco más. Sí, sabes, de torpes. Tenemos un montón de tipos de mascarillas, quirúrgicas, FFP2, para cuando estamos rodando en zonas cerradas. ¡Ay, qué me veo! ¡Ay, qué me veo! No, no está, no. ¿Ya ha pasado? No he bajado. Me ha tirado toda la copa. Así, para empezar el primer día. ¡Qué barbaridad! Pero escúchame, si ahora tenemos que hacer que estamos filipis, pues todo. ¿Anecdotas de rodaje? Pues imagínate, en ocho capítulos, pues unas cuantas. El primer día, estábamos rodando en un bar. Bueno, pues saltó el alarma de incendio y estuvo una hora sonando. Aquello no había quien lo apagara. Vamos, cuando digo que no había quien lo apagara, es que no había nadie para apagarlo. Con lo cual estuvimos una hora parados. Más cosas que nos han ocurrido, pues bueno, tuvimos un pequeño accidente, dos de las chicas del equipo que, bueno, se cayeron en una de la localización y les cayó una rama encima. Por suerte no les pasó nada y están bien las dos. Pues que nos ha llovido y claro, en una serie que se llama sequía, que te llueva, pues es un problema. Entonces, tuvimos que sortear de la mejor manera posible los días de lluvia. Bueno, cosas lógicas de rodaje. Pero vamos, en general, casi todas las anécdotas han sido divertidas. Y ahora sí, ¡hecho! ¡Gracias! Bueno, amigos, hay algo que tenemos que hacer muy importante, que es despedir a toda la gente de figuración que ha dado vida a esta serie. ¡Gracias! ¡Marca! ¡Jámonos a ver! ¡Sí! ¡Marca! 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 ¡Jámonos a ver! ¡Marca! ¡Marca! Amén.